Vamos señores, ahí está la Anne, ahí está la Titi, ahí va el novio, que es Brian, ahí van, tapándose ambos dos, la parejita feliz, yo voy caminando, tranquilo, voy girando sin parar, el beso, el beso, el beso, el beso. La Anne se ríe, cuñada celosa obviamente, yo me cago de risa, está espectacular esto, y estamos llegando, si Dios quiere allá está Luján, y si Dios no quiere el colectivo nos va a pasar de marcar otra vez como la otra vez, como unos pelotudos, Brian, Pito Duro, a ver cuando la co, a Pito Duro, ¿cómo lo va? Bien, 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 ¿cómo te tratas la Titi? Bien, bien, bien.